Tío, no sé qué mierda me ha dado, pero esto está de puta madre. ¿De verdad no has conseguido también esa, tío? El diablo, tío. ¿En serio? Vela el diablo. ¿El demonio? Qué puta mierda. No, ¿verdad, tío? Después de un chiste malo se ríe tanto. ¿Quién deja caer un gramito de marihuana? No, mierda me ha vuelo. Tío, ese chiste es bueno. Qué cabrón eres. En serio, ¿eh? Esto a nadie. Esto a nadie, ¿eh? No, mierda. No, mierda. No, mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias!